Soy la arquitecta rara, porque los arquitectos que nos dediquemos a patrimonio es algo bastante extraño. Pero bueno, yo me especializado en gestión del patrimonio cultural, soy de un pueblo de Zamora, entonces veo esta despoblación, cómo se abandona todo nuestro patrimonio rural, qué desinterés existe. Entonces yo me he ido enfocando a la educación patrimonial y a la apuesta en valor, que al final tiene que ver con toda la sociabilización del patrimonio. Entonces he venido a ver qué se mueve por otros lugares que no sean en mi pueblo, en mi ciudad, y ver qué puedo ir extrayendo para llevármelo yo por allí. ¿Qué te emociona? ¿Qué me emociona? ¿De aquí, del Congreso? ¿De la vida? ¿De la vida? A mí me emociona enseñar. O sea, ser capaz de que si a mí me emociona el patrimonio, me emociona un monumento en ruinas, me emociona un folclore, me emociona algo, el ser capaz de enseñar al resto las herramientas para que a ellos les emocionen. Yo me quedo, sí, yo me quedo, yo me quedo. Resistencia. ¿Ya? Ya está.